Buenas a todos. Suscríbanse. Y sin nada más que decir, espero que les guste el vídeo. El error de una noche el sol comenzaba a ocultarse sobre la aldea de Konoha, el aire fresco de la tarde se sentía agradable después de días de celebración por la victoria en la gran guerra ninja. Naruto Uzumaki, el héroe de la guerra, estaba exhausto y al mismo tiempo eufórico por haber cumplido su sueño de traer paz al mundo shinobi. Esa noche, se organizó una gran fiesta en honor a los héroes de la guerra, y todos los ninjas más destacados, incluidos los de otras aldeas, fueron invitados. Entre los invitados, una figura en particular destacaba. Temari, la kunoichi de la arena y hermana mayor de Gaara. Aunque siempre había sido seria y pragmática, aquella noche estaba más relajada de lo habitual, quizás influenciada por el ambiente festivo y el sake que fluía sin parar. Naruto, a su vez, se encontraba en su propio mundo. Aunque había derrotado a enemigos poderosos y logrado la paz, aún había muchas cosas en su vida personal que no había resuelto. Su relación con Sakura, aunque sólida en cuanto a amistad, no había evolucionado como esperaba. Además, Inata había desaparecido misteriosamente tras la guerra, lo que le generaba una confusión emocional. El encuentro casual y la fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche. En algún momento Naruto y Temari se encontraron, ambos algo ebrios, riendo y recordando viejas batallas. Las tensiones que siempre habían existido entre ellos parecían desvanecerse bajo la influencia del alcohol. Naruto nunca había pensado mucho en Temari más allá de su relación con Gaara y su carácter fuerte, pero aquella noche algo era diferente. Naruto, no puedo creer lo ridículo que fuiste al enfrentarte a Madara solo. Dijo Temari con una risa, tambaleándose un poco al sentarse junto a él en una de las mesas. Y lo derroté, no. Respondió Naruto, sonriendo ampliamente. El alcohol lo hacía más relajado, despreocupado, y por un momento, dejó de lado sus preocupaciones habituales. Ambos continuaron hablando y bebiendo, sin darse cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo. Alrededor de ellos, la fiesta comenzaba a decaer, pero ellos seguían allí, compartiendo una conexión que hasta entonces no habían reconocido. El error fatídico ya en la madrugada, ambos decidieron retirarse a sus habitaciones. Sin embargo, el alcohol había hecho mella en su sentido de la orientación Naruto, algo tambaleante, intentó encontrar su cuarto en el gran edificio donde se celebraba la fiesta, pero terminó entrando accidentalmente en la habitación de Temari. Ella, igualmente ebria, no notó el error y simplemente se dejó caer en la cama, asumiendo que Naruto estaba allí por alguna razón legítima. ¿Qué noche? murmuró Temari, con los ojos medio cerrados. Naruto, aún confundido, decidió que lo mejor sería descansar también. Se tumbó junto a ella sin pensarlo mucho. El ambiente estaba cargado de la energía residual de la fiesta, pero también había algo más en el aire. El contacto casual de sus cuerpos, aunque inocente al principio, empezó a generar una tensión inesperada. Temari, en un movimiento espontáneo, giró hacia Naruto y lo miró directamente a los ojos. Había algo en esa mirada que nunca antes había mostrado. Una mezcla de curiosidad, deseo y, tal vez, el efecto del alcohol que nublaba su juicio. Naruto, susurró, su voz grave y seductora, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si…? Antes de que Naruto pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Temari se acercó más, hasta el punto en que sus rostros casi se tocaban. El corazón de Naruto comenzó a latir con fuerza, no solo por la proximidad, sino por el desconcierto que sentía. Sabía que no debería, que esto estaba mal, pero la situación se sentía surreal. Temari, yo, trató de decir algo, pero su mente estaba nublada la kunoichi y no esperó una respuesta clara. Con un movimiento ágil y decidido, lo besó. Fue un beso intenso, lleno de la tensión acumulada de aquella noche. Naruto, atrapado en el momento, respondió instintivamente. Sus manos, antes temblorosas, ahora buscaban el cuerpo de Temari, y ella no se detuvo. Una noche inesperada lo que comenzó como un error casual se convirtió rápidamente en una noche que ninguno de los dos olvidaría jamás. Naruto, sin saber cómo había llegado a ese punto, se dejó llevar por las emociones del momento. Temari, por su parte, parecía más decidida que nunca, tomando el control de la situación. Cada toque, cada beso, cada susurro entre ambos alimentaba la llama que había surgido de la nada. Kurama, el zorro de nueve colas dentro de Naruto, observaba con un toque de diversión desde el interior de su mente. Vaya, vaya, Naruto. No esperaba que tuvieras estos, instintos, dijo con una risa burlona, aunque sin intervenir. A lo largo de la noche, los dos shinobi compartieron momentos de pasión y deseo que jamás habían imaginado entre ellos. Era como si, por unas horas, todo lo que habían sido y lo que representaban desapareciera, dejándolos solo a ellos, dos personas que, al final, solo buscaban consuelo. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación cuando Naruto abrió los ojos lentamente. Su cabeza palpitaba debido a la resaca, pero lo que realmente lo sobresaltó fue darse cuenta de que no estaba solo en la cama. Temari estaba a su lado, dormida profundamente, con su cabello rubio desparramado sobre la almohada. ¿Y qué, qué demonios pasó? Murmuró para sí mismo, su corazón acelerado. Trató de recordar los eventos de la noche anterior, pero solo venían a su mente fragmentos borrosos. Bebidas, risas, el beso, y luego todo lo demás. Naruto se llevó las manos a la cabeza, claramente asustado por lo que había sucedido. Vaya, eres un desastre, Naruto. Kurama se rió dentro de su mente. Te dije que tomaras con calma el alcohol, pero no me escuchaste. Naruto se incorporó lentamente, tratando de no despertar a Temari necesitaba pensar, necesitaba salir de allí o antes de que las cosas se complicaran más. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantarse, Temari abrió los ojos. Buenos días, dijo con una voz suave pero algo burlona, consciente de lo que había ocurrido. Naruto se quedó paralizado, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. ¿Cómo habían llegado a ese punto? ¿Qué significaba todo esto? Naruto se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Temari lo miraba con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y una sonrisa pícara, disfrutando del desconcierto de él. La situación había dejado de ser solo un error producto del alcohol, y ambos lo sabían. ¿Qué es lo que pasó? Murmuró Naruto, con la mente aún confusa. Temari se incorporó lentamente, estirando su cuerpo, y lanzó un suspiro antes de responder. Anoche fue, interesante, Uzumaki, dijo ella, su tono ligeramente juguetón, pero con la seriedad de quien entiende la implicación de lo sucedido. Aunque, por lo que veo, no te acuerdas de todo. Naruto tragó saliva. Su cabeza aún retumbaba por el alcohol y sus recuerdos eran vagos. Sabía que algo había sucedido, pero los detalles seguían borrosos, y no estaba seguro de si quería recordarlos. ¿Hicimos algo que, no deberíamos? Preguntó finalmente, sintiendo como su rostro se enrojecía. Temari lo observó durante unos segundos, evaluando su reacción antes de responder. Decidió ser honesta, aunque con un toque de diversión en su voz. Bueno, sí y no. Nos divertimos, eso está claro. Pero creo que fue más de lo que cualquiera de los dos esperaba. Su sonrisa se amplió un poco, disfrutando del nerviosismo palpable en Naruto. El joven Okage, aún en shock, se pasó una mano por el cabello, tratando de calmarse. Su instinto le decía que debía salir de allí cuanto antes, pero había algo en Temari, en la forma en que lo miraba, que lo mantenía anclado en esa cama. Esto no puede estar pasando, murmuró Naruto, más para sí mismo que para Temari. Reflexiones confusas Naruto se levantó torpemente de la cama y comenzó a buscar su ropa esparcida por el suelo. Mientras se vestía apresuradamente, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Temari, por su parte, se quedó sentada en la cama, observándolo con una mezcla de diversión y algo más profundo que Naruto no podía identificar. Kurama, que había estado en silencio durante los primeros momentos, no pudo evitar intervenir ahora. Vaya, Naruto. De todas las cosas que podrías haber hecho después de la guerra, esto definitivamente no estaba en la lista. La risa del zorro de nueve colas resonó en la mente de Naruto, añadiendo aún más incomodidad al momento. Cállate, Kurama. Esto no es gracioso, respondió Naruto en su mente, mientras terminaba de vestirse. Kurama, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad de burlarse un poco más. Oh, claro que lo es. Además, ¿quién habría imaginado que una kunoichi como Temari te miraría de esa manera? ¿Tienes más suerte de la que crees, niño? Naruto decidió ignorarlo, aunque las palabras de Kurama resonaban con verdad. No era que Temari lo hubiera forzado, ambos habían estado dispuestos en el calor del momento. Pero aún así, algo no encajaba. Un momento de decisión cuando Naruto finalmente estuvo listo para irse, se giró hacia Temari, quien ya se había levantado y comenzaba a vestirse también. El ambiente entre ambos era tenso, pero no hostil. Había algo en los ojos de Temari que seguía desafiando a Naruto, como si le estuviera esperando que hiciera algo más. Creo que, debería irme. Naruto habló con voz vacilante, aún sin poder mirarla directamente a los ojos. Temari asintió levemente, pero antes de que Naruto pudiera moverse hacia la puerta, ella lo detuvo con una pregunta. ¿Por qué te pones tan nervioso, Naruto? Preguntó con una leve sonrisa. No es como si fuera la primera vez que enfrentas algo complicado, ¿verdad? Naruto se quedó inmóvil. Sabía que Temari tenía razón, pero esta situación era diferente. Pelear en una guerra, enfrentarse a Madara, incluso cargar con el poder de Kurama dentro de él, todo eso era parte de su vida como ninja. Pero esto, esto era mucho más personal. No lo sé, admitió finalmente Naruto. Es solo que no esperaba que esto pasara, no contigo. Somos amigos, aliados, pero no sé qué significa todo esto. Temari se acercó un paso hacia él, con una expresión más seria ahora. Sus ojos, que antes habían estado llenos de burla, ahora mostraban una sinceridad que desarmó a Naruto. Tienes razón, esto no era parte de ningún plan. Pero tampoco fue solo un error, ¿o sí? Preguntó ella, su voz suave pero firme. Naruto se quedó en silencio, sin saber qué responder. Parte de él quería correr, alejarse de la situación antes de que se complicara más. Pero otra parte, más profunda, no podía ignorar lo que Temari decía. Algo había cambiado entre ellos, y ya no podía retroceder. Tal vez, deberíamos hablar de esto más tarde, dijo Naruto, finalmente encontrando una forma de salir del apuro. No estoy seguro de qué hacer ahora. Temari lo miró por unos segundos más, como si evaluara su respuesta, antes de asentir lentamente. De acuerdo, Uzumaki. Pero no evites esto para siempre. Nos veremos más pronto de lo que crees. Naruto asintió, aunque no estaba seguro de lo que eso significaba. Con un último vistazo a Temari, se giró y salió de la habitación rápidamente, con el corazón aún latiendo con fuerza en su pecho. La confusión seguía presente en su mente, pero sabía que tendría que enfrentarse a todo lo que esa noche había desatado, tarde o temprano. El despertar del rumor mientras Naruto caminaba por las calles de Konoha en dirección a su casa, trató de despejar su mente, pero la realidad seguía siendo abrumadora. ¿Cómo había terminado en esa situación? Y lo más importante, ¿qué haría ahora? Aunque la aldea no había sido testigo de su desliz, él sabía que los rumores siempre encontraban su camino en un lugar tan pequeño y conectado como Konoha. Cuando llegó a su apartamento, cerró la puerta tras él con un profundo suspiro. Quizás lo mejor sería olvidarlo, actuar como si nada hubiera pasado. Pero una parte de él sabía que eso era imposible. Temari no era alguien que se dejara ignorar, y la conexión que habían compartido no desaparecería tan fácilmente. El día siguiente a su encuentro con Temari fue un torbellino de emociones para Naruto. Apenas había dormido, dando vueltas en su cama, intentando comprender lo que significaba lo sucedido. El nerviosismo lo invadía, y aunque intentó concentrarse en sus tareas como Okage, no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a esa noche. Konoha seguía su rutina habitual, con la tranquilidad de una aldea en paz. Sin embargo, para Naruto, esa calma contrastaba con el caos en su interior. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el calor de Temari, la intensidad del momento y, sobre todo, la mirada desafiante que ella le había lanzado antes de que él se marchara. El rumor en el aire Naruto llegó a la torre de Okage con la esperanza de distraerse con el trabajo. Pero para su sorpresa, la atmósfera en la oficina no era la habitual. Los Chunin y Hounin a su alrededor lo saludaban con sonrisas extrañas, algunos incluso intercambiaban miradas entre ellos cuando lo veían pasar. Algo andaba mal. ¿Qué está pasando? Preguntó Naruto en voz baja, mientras caminaba hacia su oficina. No tuvo que esperar mucho para obtener respuestas. Apenas se sentó en su escritorio, Shikamaru, su mano derecha, entró con una expresión inusualmente seria. Había algo en su mirada que puso a Naruto en alerta de inmediato. Naruto, tenemos que hablar, dijo Shikamaru, cerrando la puerta tras él y apoyándose contra la pared, con los brazos cruzados. Naruto se tensó al instante. Aunque Shikamaru era conocido por su actitud despreocupada, cuando usaba ese tono, las cosas nunca eran buenas. ¿De qué se trata? Preguntó Naruto, tratando de no sonar nervioso. Shikamaru suspiró y lo miró directamente a los ojos. Hay un rumor corriendo por la aldea, uno que te involucra a ti y a Temari. Naruto sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Trató de mantener la calma, pero sabía que su rostro lo delataba. ¿Qué rumor? Logró preguntar, aunque ya intuía la respuesta. Parece que algunos ninjas vieron cómo salías del edificio donde se celebró la fiesta, junto con Temari. No es difícil para la gente atar cabos, especialmente cuando ambos desaparecieron al mismo tiempo y no se les vio hasta la mañana siguiente. Naruto se llevó una mano a la cabeza, sintiendo como el sudor frío comenzaba a formarse. Esto era lo que había temido desde que se despertó esa mañana. Sabía que no podría ocultarlo, pero la rapidez con la que el rumor se había extendido lo sorprendió. Maldita sea, murmuró, más para sí mismo que para Shikamaru. El estratega de Konoha lo miró en silencio durante unos segundos antes de hablar nuevamente. Naruto, no es asunto mío lo que hagas en tu tiempo libre, y mucho menos con quien lo hagas. Pero debes entender que Temari no es cualquier persona. Es la hermana del Kaze Kage, y su relación con nosotros es clave para mantener la paz entre nuestras aldeas. Un escándalo entre ustedes podría complicar las cosas. Naruto lo sabía. La política Shinobi no siempre era algo que le interesara, pero en su rol como Okage, no podía ignorar las implicaciones. Una relación inapropiada con la hermana de Gaara, especialmente si todo fue producto de un error borracho, podría desatar tensiones que nadie quería enfrentar. No sé qué decirte, Shikamaru, no fue algo planeado, simplemente, ocurrió. Naruto sonaba derrotado, incapaz de encontrar una solución fácil. Shikamaru asintió, comprendiendo la situación más de lo que Naruto esperaba. Escucha, te recomiendo que hables con Temari. No puedes dejar esto en el aire. Si no lo manejan bien, podría convertirse en un problema más grande del que crees. Shikamaru se acercó al escritorio, bajando la voz. Y te sugiero que hables con Gaara antes de que los rumores lleguen a sus oídos. Naruto asintió lentamente. Sabía que Shikamaru tenía razón. Dejar que los rumores siguieran creciendo sin aclarar la situación solo empeoraría las cosas. Hablaré con ella, dijo finalmente Naruto. Y con Gaara, supongo que también. Shikamaru se dio la vuelta para salir, pero antes de irse, lanzó una última advertencia. Naruto, ten cuidado. No estamos hablando solo de política, sino de tu vida personal también. No olvides lo que realmente importa. El encuentro con Temari esa misma tarde, Naruto decidió enfrentar la situación de frente. Se dirigió al edificio donde los ninjas de Suna estaban alojados durante su estancia en Konoha. Sabía que encontraría a Temari allí, y aunque la idea de hablar con ella lo ponía nervioso, no tenía opción. Cuando llegó, Temari lo estaba esperando. Al parecer, ella también había escuchado los rumores, porque no se veía sorprendida al verlo. De hecho, su expresión era tranquila, casi como si hubiera estado anticipando este encuentro. Naruto, dijo simplemente cuando él entró en su habitación. Temari, tenemos que hablar, sobre lo que pasó, respondió Naruto, cerrando la puerta tras él. Temari cruzó los brazos y lo miró con una mezcla de seriedad y algo de diversión. Pensé que vendrías antes. Sabía que los rumores no tardarían en correr, dijo ella, mientras se acercaba a él. Naruto respiró hondo. Las palabras de Shikamaru resonaban en su mente, y sabía que no podía evadir este asunto. Temari, no sé qué pienses de lo que pasó esa noche, pero, no quiero que cause problemas entre nosotros. Menos entre nuestras aldeas, dijo, tratando de sonar lo más calmado posible. Temari levantó una ceja y lo observó por unos segundos. ¿Te preocupa que Gaara se entere? Preguntó con una leve sonrisa, claramente divertida por la situación. No te preocupes, ya lo sabe. El corazón de Naruto dio un vuelco. ¿Cómo que ya lo sabe? Exclamó, su mente imaginando todo tipo de escenarios catastróficos. Temari soltó una pequeña risa antes de responder. Le conté esta mañana. No es como si pudiera ocultarle algo así a mi hermano, Naruto. Pero no te preocupes, no está enfadado. Naruto no podía creer lo que estaba escuchando. Gaara ya lo sabía. Y no estaba enfadado. Gaara confía en ti, Naruto. Y sabe que, aunque esto fue inesperado, no cambia la relación entre nuestras aldeas. Pero, Temari hizo una pausa, y su expresión cambió a una más seria. Lo que me preocupa no es lo que piense Gaara, sino lo que pienses tú. Naruto la miró, desconcertado. ¿Qué quieres decir? Temari se acercó un poco más, sus ojos fijos en los de Naruto. Anoche no fue solo un error borracho, Naruto. Tal vez no fue lo más planeado, pero no puedes ignorar lo que pasó entre nosotros. Hay algo aquí, algo que no podemos seguir evitando. Naruto tragó saliva, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. Sabía que tenía razón. Por mucho que quisiera culpar al alcohol o a la confusión del momento, no podía negar que había algo más profundo entre ellos, algo que no había querido ver hasta ahora. Temari, yo, no sé qué decir. Nunca pensé en ti de esa manera antes, pero ahora no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Naruto intentaba ser honesto, aunque las palabras se le escapaban de la boca antes de que pudiera procesarlas por completo. Temari lo miró con intensidad antes de hablar. Yo tampoco lo había pensado. Pero las cosas han cambiado. Su voz era firme, pero su mirada suave. La pregunta es, Naruto, ¿vas a seguir ignorándolo o vamos a enfrentarlo juntos? Naruto sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de Temari lo golpearon con fuerza. Había enfrentado batallas, luchado contra enemigos imposibles y protegido a su aldea en incontables ocasiones, pero ahora se sentía indefenso, perdido frente a algo que nunca había anticipado. Sus propios sentimientos. Temari se quedó en silencio, esperando su respuesta, su expresión firme, aunque se podía ver una leve vulnerabilidad en sus ojos. Naruto sabía que no podía evadir más la situación. La pregunta no sólo era sobre lo que había pasado entre ellos, sino sobre lo que podría pasar de ahora en adelante. Temari, comenzó Naruto, sus palabras lentas, como si las estuviera escogiendo con cuidado. No sé cómo explicar esto. Toda mi vida he estado centrado en proteger a los demás, en ser el ocaje, nunca me he detenido a pensar en mí mismo. Y menos en lo que siento por alguien. Temari lo miraba, sus brazos aún cruzados, pero Naruto pudo ver cómo sus ojos se suavizaban. Sé que no fue sólo una noche, no para mí. Lo que pasó fue, inesperado, pero ahora que lo pienso, no puedo dejar de recordar esa noche, y no sólo por lo que pasó físicamente, Naruto hizo una pausa, sus palabras llenas de una sinceridad que sorprendió incluso a él. Siempre te he respetado, Temari, siempre he pensado que eres una mujer fuerte, alguien que lucha por lo que cree, por su familia, y ahora me doy cuenta de que, también me importas más de lo que pensaba. Temari se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando lo que él acababa de decir. Naruto no estaba seguro de si había dicho lo correcto, pero al menos había sido honesto. Finalmente, ella rompió el silencio. Naruto, dijo en voz baja. No esperaba que tú, bueno, que tú fueras tan directo. No pensé que lo fueras a entender tan rápido. Naruto se rascó la nuca, un gesto nervioso que Temari encontraba curiosamente entrañable. La verdad es que no lo entiendo del todo, pero sé que no quiero perder lo que sea que esto pueda ser, admitió, mirándola a los ojos. ¿Y tú? ¿Qué sientes sobre esto? La pregunta hizo que Temari bajara la guardia, algo poco común en ella. Dio un paso hacia Naruto, quedando frente a él, tan cerca que podía sentir su presencia con mayor intensidad. Su mirada, antes firme, ahora reflejaba una mezcla de emociones que Naruto no había visto antes en ella. La verdad, Naruto, susurró Temari, casi como si le costara admitirlo, siempre he sentido algo por ti, desde que eras ese niño revoltoso que salvó la aldea de la arena. Pero nunca pensé que estos sentimientos fueran más que admiración, hasta ahora. Esa noche me di cuenta de que, quizás, lo que siento por ti es mucho más que eso. Naruto sintió un calor invadiéndolo, una mezcla de alivio y sorpresa. Temari, una de las kunoichi más fuertes y admiradas de Suna, sentía algo por él. Y lo había confesado de una manera tan directa que, por primera vez, Naruto entendió que no estaba solo en esto. Temari, yo. Naruto intentó hablar, pero las palabras parecían fallarle. En su lugar, dio un paso hacia ella y, sin pensarlo demasiado, la abrazó con fuerza. Fue un gesto espontáneo, algo que lo sorprendió incluso a él, pero en ese momento no pudo evitarlo. Temari, por su parte, no se resistió. Al principio, parecía sorprendida, pero pronto correspondió el abrazo, apoyando su cabeza en el hombro de Naruto. Ambos permanecieron así durante varios segundos, en silencio, permitiéndose procesar lo que acababa de ocurrir. Eres un tonto, Naruto, murmuró Temari finalmente, aunque sus palabras estaban llenas de ternura. Naruto soltó una risa suave. Lo sé. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Temari se apartó ligeramente, aunque sin romper el contacto visual. Supongo que tendremos que descubrirlo juntos, respondió con una leve sonrisa. Aunque no va a ser fácil. Gaara es tu amigo, pero sigue siendo mi hermano. No sé cómo reaccionará si esto se convierte en algo serio. Naruto asintió. Sabía que no iba a ser un camino sencillo. Gaara era uno de sus aliados más cercanos, pero también era extremadamente protector con su familia, especialmente con Temari. No podía predecir cómo reaccionaría al saber que su mejor amigo estaba involucrado románticamente con su hermana. Hablaremos con él cuando sea el momento adecuado. Pero antes de preocuparnos por eso, tenemos que asegurarnos de lo que queremos, dijo Naruto, mirándola directamente a los ojos. Temari asintió, y su expresión se suavizó. Tienes razón. No tiene sentido adelantarnos. Luego, sonrió de manera traviesa. Aunque, si todo sale mal, siempre puedo dejar que uses a Kurama para defenderte. Naruto soltó una risa nerviosa. No estoy seguro de que Kurama quiera involucrarse en esto, respondió, escuchando la risa burlona de Kurama en su cabeza. Definitivamente no me interesa jugar al consejero amoroso, niño. Pero si me necesitas para espantar a Gaara, quizás me lo piense. Kurama dejó escapar una carcajada en la mente de Naruto, haciendo que este sonriera de manera incómoda. El inicio de algo nuevo con la tensión del momento disipándose, Temari se sentó en el borde de la cama y miró a Naruto con una expresión más tranquila. Entonces, ¿qué sigue? Preguntó ella, sin dejar de observarlo. Naruto se sentó junto a ella, dejando escapar un suspiro profundo. No lo sé. Pero quiero intentarlo, Temari. Quiero ver que podemos ser juntos. Las palabras, aunque simples, llevaban todo el peso de sus sentimientos. Temari sonrió, una sonrisa genuina que pocas veces mostraba. Yo también, Naruto. Yo también. Ambos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la compañía mutua. Habían cruzado una barrera, y aunque el camino por delante no sería fácil, sabían que lo enfrentarían juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, Naruto sintió que había encontrado algo más allá de su deber como Okage. Algo real, algo que podría cambiar su vida para siempre. Pronto comenzarían a notar las consecuencias de sus decisiones, pero por ahora, el peso de la confesión había quedado atrás, y con ello, un nuevo capítulo en sus vidas estaba por comenzar. Los días siguientes a la confesión entre Naruto y Temari fueron inesperadamente tranquilos. El rumor que se había extendido por la aldea pronto fue eclipsado por otros asuntos de menor importancia, y aunque algunas personas seguían murmurando sobre el extraño vínculo entre el Okage y la kunoichi de Suna, Naruto decidió ignorar los comentarios. Estaba más enfocado en lo que ocurría entre ellos y en cómo debían proceder con el siguiente paso. Hablar con Gaara. El viaje a Suna una semana después, Naruto recibió una carta de Gaara, invitándolo a Suna para discutir asuntos políticos entre las aldeas. Naruto sabía que la carta no mencionaba a Temari ni la noche que habían compartido, pero la formalidad de la invitación le dio a entender que Gaara ya sabía más de lo que decía. Naruto, acompañado por Temari, se dirigió a Suna en un viaje que estuvo lleno de silencios cómodos y conversaciones ligeras sobre la misión, pero ambos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. Kurama, dentro de Naruto, se mantenía inusualmente tranquilo, pero de vez en cuando soltaba algún comentario burlón para aliviar la tensión. Mientras se acercaban a las puertas de la aldea de Suna, Naruto sintió que su corazón latía más rápido de lo habitual. No sólo estaba a punto de enfrentarse a Gaara, sino también a su propio futuro con Temari. Relájate, Naruto, dijo Temari de repente, rompiendo el silencio. Gaara no te va a matar. No de inmediato, al menos. Naruto soltó una risa nerviosa. Eso no ayuda mucho, Temari. Ella sólo sonrió, divertida, mientras cruzaban las puertas de Suna y eran recibidos por algunos Hounin de la aldea. Gaara los esperaba en la sala de reuniones del kazecaje, con su habitual expresión impasible, aunque Naruto notó un leve brillo en sus ojos, como si estuviera evaluando la situación con más atención de la que parecía. La conversación con Gaara una vez dentro de la sala, Naruto se inclinó en señal de respeto, pero Gaara rápidamente lo detuvo con un gesto. No es necesario, Naruto. Sabes que no soy tan formal contigo, dijo Gaara con voz tranquila, aunque su tono dejó claro que el ambiente era serio. Naruto asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Temari se quedó a un lado, cruzada de brazos, pero no intervenía. Sabía que este era un asunto entre Naruto y su hermano. Gaara observó a Naruto durante unos largos segundos antes de hablar. Sé lo que pasó entre tú y Temari, dijo sin rodeos, y el aire en la sala pareció volverse más pesado. Lo supe antes de que me lo dijeran, porque conozco a mi hermana y sé cuando algo ha cambiado en ella. Naruto abrió la boca para responder, pero Gaara levantó una mano, deteniéndolo. No estoy aquí para juzgarte, Naruto. Eres mi amigo, y confío en ti más que en cualquier otro líder shinobi. Pero lo que suceda entre tú y Temari afecta a nuestras aldeas, y eso no es algo que pueda tomarse a la ligera. ¿Lo entiendes? Naruto asintió rápidamente, aunque las palabras de Gaara lo hacían sentir una presión que no había experimentado en mucho tiempo. Este no era un combate físico, sino una prueba de responsabilidad, algo que Naruto sabía que no podía tomar a la ligera. Lo entiendo, Gaara, dijo finalmente. Lo que pasó entre Temari y yo no fue planeado, pero ahora que ha sucedido, quiero ser honesto contigo. Mis sentimientos por Temari son reales, y quiero estar con ella. Pero también sé lo que significa para nuestras aldeas, y no haré nada que ponga en peligro nuestra amistad o la paz entre nosotros. Gaara permaneció en silencio por un momento, sus ojos profundos observando a Naruto con una intensidad que lo hizo sentirse como un niño nuevamente. Pero entonces, algo cambió en la expresión de Gaara. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se formó en sus labios. Sabía que dirías eso, dijo Gaara, su tono mucho más suave. No tengo dudas de que tratarás este asunto con la seriedad que merece. Pero también sé que mi hermana es lo suficientemente fuerte como para decidir por sí misma. Si ella te ha elegido, confío en su juicio. Naruto soltó un suspiro de alivio, y por un momento, el peso que sentía en los hombros desapareció. Gracias, Gaara. No esperaba menos de ti. Gaara asintió y se levantó de su asiento. Dicho esto, tengo que advertirte, Naruto. Si haces daño a Temari, incluso sin querer, no habrá Hinchuriki ni Okage que te proteja de lo que vendrá. Eres mi amigo, pero ella es mi hermana. Naruto sintió una mezcla de nervios y respeto al escuchar la advertencia de Gaara, pero lo tomó con la seriedad que merecía. Lo sé. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que eso no suceda. Una nueva realidad después de la conversación con Gaara, Naruto y Temari se retiraron al complejo donde se hospedaban en Suna. Habían pasado por la mayor prueba que enfrentaban como pareja, y aunque Naruto sabía que el camino por delante seguiría siendo complicado, ahora sentía que estaban listos para enfrentarlo juntos. Esa noche, mientras ambos descansaban bajo las estrellas del desierto, Temari se inclinó hacia Naruto y le susurró algo que lo dejó sin palabras. Naruto, hay algo más que debo decirte. Y tal vez sea más importante que todo lo que hemos hablado hasta ahora. Naruto, confundido por el cambio en el tono de Temari, la miró con preocupación. ¿Qué pasa, Temari? Ella sonrió suavemente, pero había una chispa en sus ojos que Naruto no había visto antes. Estoy embarazada. El mundo de Naruto pareció detenerse por un momento. La palabra embarazada resonaba en su mente como un eco interminable. Inmediatamente, sintió una mezcla de sorpresa, emoción y, sobre todo, responsabilidad. ¿Embarazada? Repitió Naruto, su voz casi un susurro. Temari asintió lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y calma. Sí, Naruto. Y parece que serán gemelos. Naruto sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho, pero en lugar de sentirse asustado o abrumado, una gran sonrisa se formó en su rostro. Sabía que esto cambiaría su vida de una manera que nunca había anticipado, pero también sabía que estaba listo para lo que viniera. Seré padre. Exclamó Naruto, sin poder contener la emoción en su voz. Temari rió suavemente, apoyándose en su hombro. Sí, y con lo revoltosos que pueden ser los Uzumaki, estoy segura de que vamos a tener las manos llenas. Naruto la abrazó con fuerza, sus pensamientos corriendo a toda velocidad, pero con una certeza que nunca había sentido antes. Su futuro con Temari, los gemelos que venían en camino, y todo lo que eso significaba, ya no tenía miedo. Estaba listo para todo lo que la vida le tenía preparado. El día había llegado, el día en que todo cambiaría para siempre. Konoha estaba adornada como nunca antes, con banderas ondeando, flores cubriendo las calles y la emoción palpable en el aire. Era el día de la boda del séptimo Okage, Naruto Uzumaki, y Temari de Suna. Ambos habían pasado por muchos desafíos juntos, pero ninguno tan significativo como este. Unirse como familia formalmente, con sus gemelos recién nacidos en brazos. Preparativos en Konoha Naruto estaba en su habitación, mirándose en el espejo, ajustando su traje de Okage. Aunque era su boda, todavía llevaba su capa blanca con las llamas naranjas en los bordes, un símbolo de su responsabilidad. Pero, esta vez, la responsabilidad de ser Okage palidecía en comparación con la emoción de convertirse en esposo y padre de manera oficial. Te ves bien, chico, dijo Kurama en su mente, observándolo con un toque de diversión. Aunque no puedo creer que finalmente te estés casando. Naruto sonrió. Sí, bueno, ni yo puedo creerlo del todo, respondió. Pero creo que estoy listo. Siempre he querido una familia, y ahora tengo una, incluso mejor de lo que soñé. Kurama soltó una risa suave. Cierto. Aunque esos gemelos van a ser un reto. No sé si estés listo para eso. Naruto rió, pero su mirada se suavizó al pensar en sus hijos. Los gemelos, un niño y una niña, habían nacido hace apenas dos semanas. Su llegada había sido un evento monumental, no solo para Naruto y Temari, sino también para Konoha y Suna. Ambos aldeas celebraron la llegada de los pequeños Uzumaki, sabiendo que simbolizaban una nueva era de unión entre los dos pueblos. El niño, Kazuki, era enérgico desde el momento en que nació, y la niña, Imari, parecía haber heredado el temperamento calmado de Temari. Ambos eran una mezcla perfecta de sus padres, con el cabello rubio de Naruto y los ojos verdosos de Temari. El camino al altar mientras Naruto ajustaba su traje, en otra parte del pueblo, Temari estaba rodeada por sus amigas más cercanas, incluida Sakura, que ayudaba a peinarla y a asegurarse de que el kimono que llevaba estuviera perfecto. No puedo creer que este día haya llegado, dijo Sakura con una sonrisa, ajustando las mangas del kimono de Temari. Parece que fue ayer cuando éramos todos unos jóvenes peleando en la guerra, y ahora mírate, te estás casando con el ocaje. Temari sonrió, pero en sus ojos había una tranquilidad que mostraba cuánto había cambiado. Nunca pensé que me casaría con alguien como Naruto, pero, aquí estamos. Temari miró a sus dos pequeños, que estaban dormidos en una cuna cercana, mientras una sonrisa cálida se extendía por su rostro. Todo esto se siente tan surrealista. Ino, que estaba presente también, no pudo evitar reír. Pues, surrealista o no, te ves increíble. Y esos gemelos van a robarse todo el protagonismo de la ceremonia si no tenemos cuidado. Temari soltó una risa suave, pero no pudo evitar mirar a sus hijos con orgullo. Desde que los gemelos habían llegado a sus vidas, Naruto y ella se habían sentido más unidos que nunca. Y ahora, este día marcaba un nuevo capítulo en su historia juntos. La ceremonia el sol brillaba alto cuando Naruto y Temari se encontraron frente a frente en el altar, rodeados de amigos, familiares y aldeanos que se habían reunido para presenciar el evento. Gaara estaba al frente, observando con una leve sonrisa en su rostro, pero con su habitual seriedad. Naruto, al ver a Temari acercarse, sintió que todo lo que había vivido hasta ese momento cobraba sentido. Ella se veía increíble con su kimono de boda, el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que irradiaba una mezcla de felicidad y serenidad. Temari, por su parte, vio a Naruto con su traje de okage y no pudo evitar sentirse conmovida. Él había recorrido un largo camino, y ahora, estaba allí, listo para ser su esposo y el padre de sus hijos. La ceremonia fue sencilla, pero hermosa. Kakashi, el anterior okage, fue el encargado de oficiar la boda, una elección que hizo a Naruto sentirse aún más conectado con su pasado. Naruto, Temari, dijo Kakashi con su habitual tono tranquilo, hoy es un día que marca el comienzo de una nueva era para ambos. He visto a Naruto crecer, desde que era un niño ruidoso e impulsivo, hasta convertirse en el okage que todos respetan hoy. Y también he visto como Temari ha traído equilibrio a su vida. Ambos son fuertes, tanto como individuos como juntos, y sé que enfrentarán cualquier desafío que venga con valentía y amor. Naruto y Temari se miraron a los ojos mientras Kakashi hablaba. Cuando llegó el momento de intercambiar los votos, Naruto tomó las manos de Temari y sonrió. Temari, nunca pensé que me encontraría aquí, de pie, contigo, haciendo esto. Pero aquí estoy, y no podría estar más feliz. Eres fuerte, eres increíble, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Prometo siempre estar a tu lado, apoyarte en todo lo que hagamos juntos, y ser el mejor esposo y padre que pueda ser. Temari lo miró con ternura, algo que pocos habían visto en ella. Naruto, desde que te conocí, siempre me sorprendiste. Nunca te rendes, nunca dejas que nada te detenga. Y ahora, somos una familia. Prometo estar contigo en cada paso del camino, apoyarte como lo has hecho por mí, y criar a nuestros hijos juntos, como la familia que hemos formado. Con esos votos, ambos sellaron su unión con un beso, mientras los aldeanos aplaudían y vitoreaban con entusiasmo. Naruto y Temari estaban oficialmente casados, y ahora, el futuro se desplegaba ante ellos, lleno de nuevas aventuras. La fiesta a la celebración continuó hasta altas horas de la noche, con todos los aldeanos disfrutando de la fiesta en honor a Lokage y su nueva esposa. Gaara, a pesar de su naturaleza reservada, brindó por su hermana y Naruto, mostrando su apoyo completo. Incluso bromeó suavemente sobre como, aunque era difícil imaginar a Temari casándose con alguien como Naruto, sabía que ella había tomado la decisión correcta. Mientras la fiesta seguía, Naruto y Temari se tomaron un momento para ellos, sentados en un rincón apartado, observando como sus amigos y familiares disfrutaban del banquete. Kazuki y Jimari estaban en brazos de Sakura y Jinata, quienes los cuidaban mientras los padres recién casados tomaban un respiro. ¿Qué piensas? Preguntó Temari, recostándose en el hombro de Naruto. Naruto miró a su alrededor, viendo a todas las personas que más le importaban. Su aldea, sus amigos, y ahora, sus hijos. Pienso que nunca imaginé que la vida sería tan buena, respondió él con una sonrisa. Siempre soñé con tener una familia, pero esto, esto es más de lo que podría haber deseado. Temari sonrió, tomando su mano. Es solo el comienzo, Naruto. Tenemos mucho por delante. Naruto asintió, y juntos, observaron a sus gemelos desde la distancia, sabiendo que, aunque el camino no sería siempre fácil, lo enfrentarían juntos, como familia. Fin del capítulo. Se acabó. Suscríbanse no se olviden.